Dos Trocas Las plaqueadas movilizan la manada patrullando Y por Guaquí se andan paseando Hermandad con la manada de sangre caliente Inhala al diario la lealtad a su vocabulario Lo echan por su espalda y se la cuidan mutuamente Porque varios ya han querido verlos abajo Si quieren tumbarlo acuérdense de mí No está tan pelada y le van a sufrir Le van a sufrir viejones Por Denver paseando todo baranda al mil Pasillas bateando yo los mil y al mil Ya que pa' real andan así No está tan pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones La escuela es buena de creancia Y aunque de morro también empleamos Y la vagancia no probamos Genis morras locas con los compas Y mi flota celebrando No está pelada y le van a sufrir viejones Si quieren tumbarlo acuérdense de mí No está tan pelada y le van a sufrir Le van a sufrir viejones Por Denver paseando todo baranda al mil Pasillas bateando yo los mil y al mil Ya que pa' real andan así No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones No está pelada y le van a sufrir viejones Gracias por ver el video.